Miami, Notimex. Guión La reina del rock, Alejandra Guzmán, dijo hoy que ha llorado con los capítulos que ha visto de su bioserie La Guzmán, lo cual le ha servido de catarsis. En sus primeras declaraciones sobre la historia de su vida, que se adelanta para 2019, dijo que se revelará cómo fue explotada durante su carrera, y no descartó que la historia vaya a herir la susceptibilidad de algunos personajes que han atravesado por su vida. Yo creo que en la vida he sido muy valiente pero ha habido momentos, parejas y representaciones voraces, dijo la rockera en entrevista con Notimex durante una visita a Miami para promover el tema Soy Así, de la bioserie. Son momentos de mi vida, de mi familia, que yo cuento tal cuales, y yo creo que eso es importante y terapéutico para mí, apuntó. Vi algunos capítulos y en algunos lloraba y en otros reía, pero eso es lo bueno que la serie está impresionantemente bien hecha, explicó la cantautora durante la entrevista en el Gibson Soborom, del barrio de Wynwood, al lado de las famosas guitarras. Después, estuvo de nuevo al quirófano a sus 50 años la reina del rock señaló sentirse sana, y se dijo agradecida de haber pasado batallas duras, las cuales todavía a veces florecen. La última gira la terminé en abril y me tuve que volver a operar, de los glúteos por polímeros, porque no dejé que mi cuerpo se recuperara. Pero ya cerró y sí me siento con todo, me gusta cuidarme, viajar y vivir. Antes no vivía, ahora me interesa tener amigos, crear lo que me pongo y crearlo para la gente que me quiere, y creo que el amor es la frecuencia más alta en la que uno puede hacer las cosas, afirmó. Además del tema de los polímeros en sus glúteos, la bioserie dijo que abordará el cáncer de mamá que afrontó, la muerte de su hermana Viridiana, y cuando tuvo a su hija Frida Sofía. Será Cobult la creadora reina de corazones, dijo que el 2019 le pinta muy bien, pues también será Cobult el reality La Voz, de Telemundo, junto a artistas de los que se declara admiradora como Carlos Vives, Luis Fonsi y Wilson, y prepara grandes sorpresas musicales con su nuevo álbum. ¡Suscríbete al canal!